Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de videolecciones de biología para segundo de bachillerato. Ya sabéis que en nuestro canal Aprendo en Casa Región de Murcia tenéis vídeos tanto de biología como de otras materias que os pueden venir bien de cara a la preparación de vuestros exámenes de selectividad. Hoy vamos a continuar con la serie dedicada a los lípidos, una de las cuatro biomoléculas que forman a los seres vivos. En los vídeos anteriores, que os recomiendo que veáis antes que éste, estuvimos hablando de las características generales de los lípidos, de su clasificación, los ácidos grasos, acilglicéridos y céridos. Y este vídeo lo vamos a dedicar a estudiar a los primeros lípidos de membrana. ¡Vamos allá! Recordad cuando vimos la clasificación de los lípidos, que éstos podían ser complejos o simples, y los complejos se diferenciaban de los simples en que en su estructura molecular podían aparecer componentes que no tenían carácter lipídico, como por ejemplo, glúcidos. Pues bien, ahora vamos a empezar este grupo de lípidos complejos, también llamados lípidos de membrana, ya que su principal función es esa. Constituir las membranas celulares, así como las membranas de los orgánulos. Este grupo se divide en dos. Tendremos por un lado los glicerolípidos y por otro los esfingolípidos. En el vídeo de hoy veremos el primero los glicerolípidos y en el próximo vídeo los esfingolípidos. ¿Cuáles son las características generales de los glicerolípidos? Si os fijáis bien en la imagen, se parecen bastante a los triglicéridos, pero tienen diferencias muy importantes. En primer lugar, partimos de una molécula de glicerina, también llamada glicerol o propanotriol. Esta molécula, recordad que tenía tres grupos, alcohol, OH, que podían enlazarse con otros compuestos. Al primero OH de la glicerina se va a unir un ácido graso mediante un enlace de tipo éster. Al segundo OH unido al carbono 2 de la glicerina se va a unir un segundo ácido graso. De momento, esta estructura se parecería a un diglicérido. Sin embargo, el tercer OH no se va a esterificar con un ácido graso, sino que se va a esterificar con un grupo distinto. Y aquí es donde tenemos dos diferencias. Si la molécula que se une es un glúcido, como un monosacárido, tendríamos un glicero glucolípido. Si la molécula que se une es el ácido ortofosfórico o un grupo fosfato, como también se llama, tendríamos un glicero fosfolípido, también llamado genéricamente fosfolípidos. Los gliceros glucolípidos pueden aparecer en las membranas de las bacterias, así como en las membranas plasmáticas de las células vegetales. Los fosfolípidos serían los más abundantes dentro de la naturaleza. Vamos a centrarnos ahora en los fosfolípidos. Teníamos una estructura con dos ácidos grasos, la glicerina y un grupo fosfato. Bien, esta estructura suele estar formada con un primer ácido graso que tiene una cadena saturada. El segundo ácido graso suele ser insaturado y cuando tenemos unida la molécula de fosfato, a este conjunto se le conoce como ácido fosfatídico y es la base para la construcción de los fosfolípidos. Esto es debido a que en el grupo fosfato puede aparecer unido un grupo sustituyente y en función de la naturaleza de ese grupo sustituyente, pues vamos a tener un tipo de fosfolípido u otro. ¿Cuáles son esos sustituyentes que se pueden unir? Si os fijáis en el gráfico aparecen varios tipos y a la hora de nombrarlos se coloca la palabra fosfatidil seguida del sustituyente que va unido al grupo fosfato. Por ejemplo, si la molécula es la colina tendríamos la fosfatidil colina. Si es la etanolamina se llamaría fosfatidil etanolamina. Si es el aminoácido L-serina tendríamos el fosfolípido fosfatidil serina. Si es el inositol sería el fosfatidil inositol. Si es una molécula de glicerol adicional sería el fosfatidil glicerol. Y si es otro ácido fosfatídico tendríamos el difosfatidil glicerol. A la fosfatidil colina también se le llama lecitina y aparece en las membranas de las vainas de mielina y en las membranas de las mitocondrias. A la fosfatidil etanolamina también se la llama cefalina y puede aparecer en las membranas del retículo endoplasmático. La fosfatidil serina puede aparecer en las membranas de los glóbulos rojos. Como ya os comenté la función principal de los fosfolípidos es la de constituir las bicapas lipídicas. La estructura que va a conformar las membranas celulares y las membranas de los orgánulos. Resulta que la estructura de un fosfolípido es similar a la de un ácido graso. Es decir es ansipática. Esto significa que tiene dos regiones. Tiene por una parte una región polar que va a tener apetencia por el agua, atracción por el agua, es hidrófila y va a tener una región hidrófoba apolar que va a sentir rechazo por el agua. La región apolar serían las cadenas hidrocarbonadas de los ácidos grasos. Mientras que la región polar sería la parte donde está el grupo fosfato así como la del sustituyente polar que está unido a él. A la zona polar se le llama cabeza y a la zona de los ácidos grasos se le llaman colas. Pues bien cuando tenemos una gran cantidad de fosfolípidos en un medio acuoso estos se van a organizar formando estructuras en respuesta a ese carácter anfipático de rechazo y al mismo tiempo de atracción por el agua. De manera que las moléculas se van a orientar de forma que las cabezas polares van a intentar estar en contacto con el medio acuoso mientras que las colas apolares van a buscar la forma de alejarse lo máximo posible del medio acuoso y esto va a dar lugar a que aparezcan unas estructuras curiosas y además de forma espontánea. Esto también es favorecido porque entre las colas apolares aparecerán unas fuerzas que ya os comenté en el vídeo anterior que se llaman fuerzas de Van der Waals. Pues bien la estructura que tenemos puede ser de varios tipos. Si os fijáis en la imagen tendríamos por una parte las micelas. Las micelas estarían constituidas por una capa de fosfolípidos donde las cabezas están orientadas hacia el agua mientras que las colas estarían protegidas en una zona interior fuera del contacto con el agua. La otra estructura importantísima que puede aparecer es la bicapa donde aparece una superficie de lípidos que va a separar dos medios acuosos. Es decir, tenemos dos capas de fosfolípidos que están colocadas de forma opuesta. Las colas enfrentadas formando una región hidrófoba y las cabezas polares en contacto cada una con un medio acuoso distinto. En ciertas circunstancias estas bicapas lipídicas pueden formar unas estructuras más o menos esféricas que albergan agua en su interior. Se trata de los liposomas y su estudio tiene una importancia fundamental porque podría ayudarnos a comprender un poco mejor cómo pudo aparecer la vida en la tierra en forma de unas primeras células primitivas. Y por hoy lo dejamos aquí. En la próxima videolección veremos los esfingolípidos. Así que si os ha gustado el vídeo no olvidéis darle a me gusta y ver los demás vídeos de la serie. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima. ¡Gracias!